La directora estatal de CONALEP, Sandra Herrera Nagafuchi, informó sobre la asignación de plazas para los egresados de la carrera en enfermería. En un evento especial, se destinaron un total de 74 espacios para los jóvenes graduados. Las plazas fueron distribuidas de la siguiente manera. El Issste asignó cuatro plazas, el IMSS ofreció 44 y la Secretaría de Salud destinó 25 espacios. Esta distribución estratégica permitirá asegurar una atención de calidad en diferentes áreas de la salud. Y se están asignando las 74 plazas para que a partir del 1 de agosto, los muchachos se incorporen al servicio social y cumplan con este año de servicio para reforzar también esa parte de las habilidades que tuvieron en las prácticas. Pero ya es la culminación, terminan el servicio social y al año ellos ya tienen su título de profesionales técnicos en enfermería general. Te puedo comentar que son cuatro plazas que nos está asignando el Issste y estamos bien contentos. Como les decía yo ahorita, los muchachos seguir engrandeciendo el nombre de CONALEP. Generalmente nos asignaban 30, 20 plazas en el IMSS. Ya es el segundo año consecutivo que nos abren 44 plazas. Nos están aumentando las plazas en el IMSS. Y tenemos 25 plazas en la Secretaría de Salud. Entonces pues ahí vamos. CONALEP se enorgullece contribuir al desarrollo de profesionales capacitados en enfermería y de esta asignación de plazas marca un paso importante en el camino de los egresados hacia una exitosa carrera en este campo vital para la sociedad. Gracias por ver el video.